Cuba Información Amor quiere sacarme de la historia Asesinarme quiere porque duro resulta ver mi rostro en su futuro Y en la materia gris de su memoria Amor busca su pírrica victoria Poniéndome de espaldas contra el muro De sus lamentaciones y en lo oscuro Dispara su locura transitoria Pero en vez de crecer, pero en vez de morir Mi cuerpo crece y terca me combate y se violenta Al ver que su arsenal me fortalece La rabia la ha cegado, se lamenta Y cuando de cansancio desfallece Me mata sin saber, sin darse cuenta Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama Asesinarme Es un texto escrito por mí Bueno, pues como estamos en las fechas cercanas a mi cumpleaños Pues siempre traigo para leer poesía mía Y de esa manera pues celebro aquí con mis compañeros el día de mi cumpleaños Así que voy a seguir leyendo mis versos Voy a leer un poema que se llama La muerte y yo Y dice así He mirado a la muerte despedirse Cerrar los ojos a la soledad Inclinar la cabeza ante las cicatrices dejadas por la vida La muerte ha comenzado a sospechar su muerte La he visto practicar un vals de despedida Una canción antigua que ya nadie recuerda Ella y yo, como sombras de una misma farola incandescente Hemos pisado juntos la cara silenciosa de la luna Atizando el fuego con esas mismas culpas Que ella no se ha atrevido a confesar Muerte y yo hemos andado cabalgando Sobre la misma yegua Ella sabe de la respiración de las estatuas Del sabor lapidario de sus mármoles De los sueños que algún coleccionista Para siempre se ha puesto a recordar La dama oscura y yo Hemos vivido historias increíbles Yo fui su lazarillo Un perro ciego traficando con huesos y diamantes Sorteando de su mano Las peligrosas trampas de la luz Dispuestos a cambiar por oro Y otras nimiedades las estrellas Esta noche mi oscura acompañante Se ha teñido de muerte los cabellos Hemos saciado juntos Hurgando en el rocío nuestra sed de venganza Y nos hemos tendido sobre la niebla fresca a descansar No me pregunten que voy a sacar en limpio de esta historia La muerte puede ser también mi corazón O esa ciudad que un día a la buena de Dios abandonamos Yo solo quiero escaparme de lo inmóvil Mientras los gusanillos se aferran a la lumbre Salvarme de algún modo de los inquisidores de la soledad De estos años que se escapan como liebres De estas arenas movedizas en que el recuerdo parece condenado a recaer Que nadie hable de Dios como un suicida mientras duerma la muerte Que nadie lo mencione ahora cuando lo más prudente es olvidar Algún camino habrá que esquive los cipreses Si lo encuentras tuya será la eternidad Mientras tanto dejo a la muerte un beso falso Al tiempo que la observo tejer su despedida Tal vez no vuelva más ¿Acaso entonces la habremos perdido para siempre? Y bueno voy a continuar leyendo un soneto Que le escribí a mi madre que se llama O Doble de la Miel Y dice así Oh Doble de la Miel Oh Madre mía A ti regreso cuando Dios me miente A pedir por favor que usted me oriente Sin saber si es el bien el que me envía Recala mi temor en tu bahía Después de estar de tu dulzura ausente En busca de ese rayo omnipotente Que no era más que polvo y fantasía Recibe a tu retoño vagabundo Que rumbo a tu interior pondrá su nave Sabiendo que no hay viaje más fecundo Que el que me acerca hasta tu rostro suave En esta noche en que se vuelve el mundo El reino de quizás y de quien sabe Y bueno voy a terminar Con un soneto que se llama Mi Soledad Y dice así Algo grita mi soledad afuera Se sale a respirar de tanto en tanto Y propio se me antoja su quebranto Su rabia, su impotencia, su ceguera Algo de mí pero a la vez de fiera Se mezcla de los dioses con el canto Y como un alma en pena me levanto Y llorando la encuentro en la otra acera La abrazo dulcemente cual si fuera La reina de la tierra del encanto Mas ella no sé bien de qué manera Mientras más la caricio más su llanto Derrama porque piensa con espanto Que yo seré feliz cuando se muera